Que me perdí en Guajira Por eso mismo es que tienes que hablar con él No Yo no voy a hablar con nadie Y al día que se alejarme el problema Que sea doña Sonia quien responda Ella es la que tiene que responder por Por grosera y por Por maleducada Por celosa Ay Remedios que estás diciendo Que ella está celosa de ti Lo que faltaba Ahora venís tú con tu bobería Pero yo le he dicho a usted más de mil veces Que esa gente no es de confiar No ha hecho caso Afortunadamente usted tomó una decisión A tiempo sabe Cuénteme una cosa don Avelino usted firmó algo con esa gente No Hicimos una promesa De palabra Pero ellos la rompieron cuando mandaron a sus mujeres aquí Ah bueno don Avelino Entonces no se me preocupe por eso Mire usted lo que tiene ahora Es que ponéseme firme o yo Porque yo estoy hablando con un amigo Que es senador por parte de la Guajira Y le estoy pasando los documentos Para que él estudie todas las condiciones y las cláusulas del contrato Y para que haga las denuncias Allá de lo que esta gente nos está haciendo nosotros Aquí en Los Guajiros Así que tranquilo don Avelino Aquí está Rafael Pineda para defenderlos Si usted no se quiere salir de esta tierra No se va a salir Nosotros habíamos llegado a un arreglo ¿Por qué vienen ahora a cambiar las reglas del juego? Espérenme un momentico Que eso si se lo voy a explicar yo Y voy a aprovechar de una vez la oportunidad Ya que aquí se encuentra El excelentísimo ministro de Minas Los directivos del interior del país Y los magnánimes directivos De la Benson y de Carbonal Escúchenme bien señores Desde que esta gente llegó aquí a estas tierras Se han convertido en un atropello sistemático Para nuestra cultura Para nuestra gente Y para nuestras tierras Perraza ya cállate Deja de estar diciendo pendejada y tanta mentira Tú tienes toda esta gente en contra nuestra Para conseguir unos votos Y te advierto una vaina No vas a coger proyectos de bandera política Mira Alejo Pugliese Tú puedes llamarlo como a ti te des la gana ¿Oíste? Pero yo te puedo asegurar a ti Que aquí no nos van a construir a nosotros Ninguna carretera Y mucho menos ningún ferrocarril Ay, mira, dile Dile a Don Robert Que necesito hablar con él Doña Mónica Doña Mónica ¿Y tú qué carajo haces aquí? Nada Nada Solo vine a asegurarme de que estabas vivo Porque yo me estaba muriendo de pensar en que te había pasado algo Bueno Ya te diste cuenta que estoy vivo Ahora vete de aquí que no tienes nada que hacer aquí ¿Sabes una cosa, Robert? Yo hubiera preferido encontrarte muerto, encontrarte así Porque hubiera preferido llorar un muerto y no un desgraciado Ahora conseguiste la herida con la que me amenazaste, está bien Yo no tengo nada que hacer en tu vida Pero eso sí Acuérdate que te dije que el día que te la consiguiera me iba a ir Y mírame muy bien Mírame muy bien la cara de Don Fajardo Porque es la última vez que me la vas a ver Desgraciado El ingeniero se va por ocultar información Por complicidad con ustedes Por poner en peligro la vida de los ejecutivos Por impedir el trazado de la carretera Por ineficiencia Por ineptitud Porque a mí se me da la gana Pero tranquilízate mi amor que te va a dar algo ¿Ya almorzaste? No, tengo mucho trabajo Bueno, qué pena ver como le ha estado Entonces nos vamos Alejo, Rodolfo no nos quiso parar la bola ¿Tú por qué no hablas con él y lo convences para que no voten a Saavedra? No, 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 ya les dije que yo no puedo hacer nada Esta es una decisión que ya está tomada Miren señora, discúlpenme pero tengo mucho trabajo y tengo que quedarme sola Por favor Alejo, colabora con nosotros Ya a Elizabeth se le desbarató un matrimonio y nosotras estamos pagando las consecuencias de nuestros actos Si tú nos ayudas a lo mejor no despiden al ingeniero Saavedra y yo me puedo ir con la conciencia un poco más tranquila sin tanto remordimiento Mira Sonia, Saavedra se le está aplicando una sanción por la falta que cometió Pero eso no quiere decir que se acaben su matrimonio y mucho menos que queremos que tú te vayas, eso es asunto tuyo Guajira, lunes a viernes, 8 pm hora del este Amamos las historias RCN Novelas